Colo Rosso, ganador de la segunda carrera del fin de semana, la última del año del TCR sudamericano. Felicitaciones, Colo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que una carrera con un sabor muy especial. La última del año y largando último. Así que creo que es el premio y creo que es básicamente lo que nos pasó este año, ¿no? Siempre siendo muy contundentes, muy rápidos y bueno, largar último y llegar primero no le pasa a cualquiera. Le pones el broche de oro a una temporada en la que tuviste muchas victorias, con cuatro, el que más ganó en el TCR sudamericano. Venís en un gran momento. Lástima no se pudo coronar, obviamente, con el campeonato. Pero bueno, también el equipo Escuadra Martino está en un gran momento y vos en lo personal también estás muy arriba. Sí, la verdad que obviamente nada se hace solo. El auto fue muy contundente todo el fin de semana. Lamentablemente ayer quedamos excluidos por un problema minúsculo. Pero bueno, creo que hoy me tranquilicé. Dije, puedo ir para adelante. Y en la primera carrera fuimos muy para adelante. Llegamos quintos, que a lo mejor el resultado no demuestra en realidad la buena carrera que fue. Pero lo que sí... Pero en la segunda carrera es como que el resultado es mucho más abrillantador, ¿no? Yo creo que no fuimos lo contundentes que en la primera, pero bueno, ganarla es ganarla. ¿Qué balance se hace de este 2022? No, fue un gran año. Un gran año que me sirvió para conocerme en muchos sentidos. Maduré en muchísimos aspectos como deportista para tomar las cosas malas y para tomar las cosas buenas. Y también me crecí mucho en confianza. Me enfrenté a rivales muy grandes, tanto en Termas, en Buenos Aires, acá, como son Barrio, Schaber, Urrutia, Girolami, Guerrieri. Estuve siempre a la altura de las expectativas y a veces un poquito más. Así que eso me sirve muchísimo para mí, para mi futuro. Y bueno, obviamente, ojalá que sea cercano pueda ganar un campeonato. ¿Qué se viene en el 2023 para el color roso? No, más TCR. Más TCR, me gusta muchísimo la categoría. Es divertida, son lindas las carreras. Así que bueno, esperemos que se mantenga todo igual con el tema de los reglamentos de los kilos. Así, cuando tenemos kilos, seguimos teniendo chances de pelear, porque hoy tenemos 40 y la verdad que no parecía que teníamos 40. Muchas gracias, Colos. Felicitaciones por un gran año y también por ganar la carrera. Dale, muchísimas gracias y un saludo para todos. Gracias. Gracias.